Ya me dijeron Un gitano Penas al viento Libertad, guitarra, el mago Aventurero Eres en el amor Pero sincero Aventurero Eso se terminó Porque te quiero Si, si, te quiero Aunque viene el amor Aventurero Aventurero Eso se terminó Porque te quiero Que el caribeo de la vida te ha forjado Que eres jinete varias veces borraceado Soy una historia tal vez larga mas no sucia Si alguien herí fue sin maldad y sin astucia Aventurero Aventurero Eres en el amor Pero sincero Aventurero Eso se terminó Porque te quiero Si, 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 te quiero Aunque viene el amor Aventurero Aventurero Y eso se terminó Y eso se terminó Porque te quiero Si, si, te quiero Si, si, te quiero Aunque viene el amor Aventurero 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 Aventurero